Muy buenos días, Teodoro. México había sido un ejemplo mundial en cuanto a su política de vacunación. Por cuestiones históricas, México fue el primer país del continente americano que recibió la vacuna contra la virus en mil ochocientos en los años de ochocientos de mano del doctor Balmis. Después y ya posterior a la revolución mexicana, se implementó una estrategia de salud muy efectiva que permitió tener campañas de vacunación regulares, distribuidas por todo el territorio, siempre con cargo al erario, por supuesto, y que la población más vulnerable que son los pequeños, nuestros niños, nuestras niñas, contáramos con nuestro esquema de vacunación completo. No había niño en México durante generaciones que no tuviera su cartilla de vacunación. La política se reforzaba con la el requisito de la cartilla de vacunación para la inscripción a la primaria. Esas dos piezas, las campañas nacionales de vacunación y la cartilla de vacunación para la escuela fueron los bastiones sobre los cuales se construyó la salud de México que permitió pues que se redujeran enfermedades de transmisión, se redujera prácticamente al mínimo la mortalidad infantil y se mejorara la calidad de vida de los y las mexicanos. Esa política se había ido construyendo con con bases muy sólidas, técnicas. El doctor Kumate fue un pionero de eso, de su institucionalización seguido por otros otros subsecretarios, sobre todo el el doctor Sepúlveda, el doctor Narro, personas que trabajaron durante muchísimos años en asegurarse que la política de vacunación estuviera desvinculada de otras de otras cuestiones políticas de los cambios de sexenio, de los cambios de partidos del gobierno, etcétera, y lo habíamos logrado con bastante éxito hasta el año dos mil diecinueve. La compra de vacunas siempre había sido un tema, México dejó de ser autosuficiente en producción de vacunas por dos razones. La primera es por la relación costo-beneficio. Las vacunas que se producen con procedimientos más modernos, más biotecnológicos, son muy económicas y no había razón para desarrollar tecnología en México para compensar eso. Y por otro lado, también había habido la aparición de nuevas tecnologías, nuevas infraestructuras que no teníamos en México. Bueno, el chiste es que México tenía una cobertura de vacunación que superaba el noventa por ciento de manera sistemática. En los últimos años ha habido una caída en la cobertura de vacunación que no tiene que ver necesariamente con con el producto, con el biológico, sino que tiene que ver con decisiones administrativas. El haberle quitado al sector salud la capacidad para la compra de vacuna, haberla centralizado en la Secretaría de Hacienda, lo cual fue un fracaso, haberlo llevado a las Naciones Unidas, que fue un segundo fracaso, haberse lo dado al Insabe, que fue un tercer fracaso. Lo que ocasionó es que México tenga en este momento al menos seis millones de niños de pequeños entre uno y seis años que no tienen su esquema de vacunación completo. Muchos de ellos no tienen ni siquiera sus primeras dosis. Eso es muy importante porque después de la pandemia de COVID y la política, bueno, la cultura de la no vacunación en otros países, hay repunte de enfermedades que ya estaban controladas y vuelve a haber tosferina, vuelve a haber tuberculosis, vuelve a haber sarampión y esas enfermedades son mortales. Si no vacunamos, ponemos en riesgo a nuestros niños, a nuestros adultos mayores y sobre todo ponemos en riesgo la economía del país porque tendremos que gastar muchísimo más en curar enfermedades que no pudimos prevenir, además de la de la acumulación de personas con discapacidad producto de estas enfermedades tan graves. Hoy el animal político, un reportaje de Nayeli Roldán al respecto, se los recomiendo mucho, pero hay más bibliografía, no es el único, no es el único reporte, sin embargo, es el más reciente y valga la pena leer. Este sería mi mensaje, pero te adoro. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!